Con Miguel y Juan, es verdad, así está conmigo. ¡Gracias! 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 Estamos él, estás llorando aquí en mi casa. No es yo, no es yo. Espere, no es lo que hiciste ni la urgenza. ¡Gracias por ver el video! 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 ¿Pero por qué le pedía? No te pedía que no le iba a ir perdido Yo no te pedía a los Tim ¿La mataron, Tim? Roberto es el que cantó, ¿verdad? Sí Roberto tiene que ir a cantar ahorita Venga, Roberto Venga, Roberto ¿Que quiere que se la cante? Dice que, dice que... Basta, basta por la parte porque... Este es el ánimo de mi grande Aquí está el tercer game Ok El tercer hombre Es un marido de alquiler Tome Ay lo que se quiera De por si se viste sin ofensiva No Si yo me entusiera entonces se enamora de mi Tres vueltas Vámonos Tres vueltas Vámonos Ya pienso mantener Venga Un fin Este cariño Ay 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 Linda Lucia Andrade Oiga Rocco siga porque Porque se convierte Venga para acá Ya se veía Le devuelvo la plata a este maes Si o no Si o no Si o no Si o no Ya se veía Porque él no se quiera Porque él no se quiera Y él no se quiera Mujer muy limpio Y fras para la choza Venga pa Ay venga A quien me va a bajar 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 Hay algo increíble No este niño es pregunto si es un gaysazo Se la ha vuelto y me va a bajar Peligroso que le de algo aquí Hay que hacer por acá No se vea Ahí es el que se corta Si se hizo el examen con calcilla Ay No mate los dos muy grandes Nooo Es mecánico Tiene la rapita La rapita Mi amor está listo usted Vean a usted le tengo que hacer algo muy sencillo Como usted No Teguera que le hacen a los cascos ligeros Como es un pies así una vez Usted simplemente se va a poner los pies así Pa pa Como va a quedar No pero no no Pero así Corpetas Eso Y va a caminar como corpetas Pa Pa A mire como corpetas Eso Eso ma Y cuando está aquí Saga las pistolas Pa 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 Cuatro balazos Estamos de acuerdo Y va cantando la canción en tono de hombre Pero estoy cantando Pues estamos de acuerdo Déjame un aplauso para que ella se explique ¿Pero quién? ¿Quién le hace cuenta? ¿Pero papá? ¿Quién le hace cuenta? ¿Quién le hace cuenta? ¿Lista, mami? ¿Quién le hace cuenta? ¿Papá? ¿Tú? Si no, no, no Ella, ella va a quedar Abre Bueno bueno Yo hay tiempo a querer que ella pague A todos los dichos oficiales ¿Pero papá? Así que todos los hermanos se le van a prender palo Camine, Camine, saquen las pistolas, ¡eso, mamá! Quise tratarse como gente y no te gusta, quiero escribir como otra obra en el bocado. Y dejémoslo así mejor, ¡que devuelvo la placa, sí o no! ¡Sí 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 o no! ¡No te llevo la última obra! ¿Y qué se hizo la otra? ¡Sí o no! ¿Quién es? ¿No quiere? Gracias, mami. Yo tenía que llevar mi amor a tu ser, ¡qué justo! Aplaudándole Te amo, te amo, te amo Por lo mucho que me dice Bueno, bienvenidos Todos los participantes A ese radio para tomar la foto Vamos por cuatro primero Todos los participantes